Uno de los problemas que aún no ha podido ser resuelto por la Municipalidad Provincial de Chiclayo es el reordenamiento del mercado modelo. En este tema, emanado de la sentencia judicial del segundo juzgado civil, una de las principales acciones es el desalojo de los comerciantes ambulantes, medida para la que se necesitarían aproximadamente mil efectivos policiales de unidades especializadas, así lo señaló el jefe de la región policial nororiente, General Kluber Aliaga Lutman. No le puedo adelantar ahorita el número de efectivos porque depende del momento, el lugar y las condiciones en las que se encuentra la sociedad. Normalmente estos operativos se hacen con más de mil policías. Normalmente se hacen con, por medio, para la magnitud del mercado, un estimado mínimo es mil policías. La autoridad policial resaltó que ante esta situación se tiene que coordinar con el Ministerio del Interior para que se envíen efectivos de otras regiones del país, a fin de que refuercen a los efectivos locales, con la finalidad de que el orden regrese al principal centro de bastos de nuestra ciudad. Recalcó además que ya no hace falta que la comuna chiclayana envíe más solicitudes a su despacho. Hemos solicitado el apoyo, pero como hay problemas en estas regiones, no nos han podido brindar el apoyo. Pero apenas se superen los problemas que hay en Chiclayo, en Trujillo o en Lima, va a venir acá a Chiclayo el contingente necesario de policías. Hablamos de varios meses todavía que se... No sabemos, puede ser el momento que las condiciones lo permitan. Por otro lado, Aliaga Lutman manifestó que se viene trabajando arduamente para poder limpiar la imagen de la Policía Nacional y aseguró que el primer acto de indisciplina de algún efectivo será sancionado severamente y de no mejorar su conducta sería retirado de la institución, siempre con el debido proceso. Todo tipo de inconducta es investigado por el órgano de la inspectoría de la Redirtepol. Es un tema que administrativamente se están tomando las acciones correspondientes.